Yo crucé el desierto tan solo con una mudada que traía puesta. Comimos de unas matas de maíz que había en el desierto. Si uno no lo logra la primera vez, no hay una segunda oportunidad. Ahora yo no pienso qué me va a pasar. Hoy me siento parte de la comunidad. Hoy mi familia está junta.